Bueno, contentísimos de estar una vez aquí en la casa nuestra, en la casita de Dios. Como tú lo dijiste, fui uno de los primeros en fundar estas parrandas y bueno, siempre no coincidíamos por alguna fecha que tenía en la oportunidad, pero ya estamos aquí nuevamente, o sea, no hay inconveniente alguno que vengamos a parrandear a la casita de Dios y felicitando, por supuesto, a este gran equipo por fomentar, por desarrollar más música, por expandir más la música a nivel nacional internacional, la casita de Dios mandando Guarapu, Fernando Tobar, lo certifica. Es algo, es algo que tengo desde hace rato que saco nuevas canciones, o sea, trato de meter nuevas canciones y no dame yacimiento de amor, dame el periódico de ayer, porque no todas las canciones que han calado y a las graban, son canciones que han calado y agradecido del todo el público maravilloso, porque a pesar de tener más de 16 años grabada, la coreán hoy día como si lo hubiese grabado en este disco pasado. Entonces, yo contentísimo y bueno, ahorita haciendo mucho más nuevo material, tenemos una canción nueva, se llama Tiempo Vencido de la Letra de mi compadre Julio Bolívar, también muy bien aceptada por el público, pero bueno, esas canciones quedarán para ustedes y por ustedes. ¿Qué hago eso? Lo que pasa es que cuando yo comencé a cantar, recuerden que yo era cuatrista, yo fui músico, yo grabé, tuve la oportunidad de grabar con mi compadre Vitico Castillo en el 4, porque yo era cuatrista, soy cuatrista, algo aún, músico, y tuve la oportunidad de grabarme con mi compadre Vitico, con mi compadre Jorge Guerrero, que me dio la oportunidad y agradecido, con muchos grandes artistas, también grabé como cuatrista, y me dieron la oportunidad de cantar, siempre me daban la oportunidad de cantar en eventos, me daban una o dos canciones, que al final Carlos Guevara siempre peleaban, me decían, va a agarrar el 4, y te voy a dar una canción, entonces siempre jodíamos con esa vaina, y muy bonito, entonces por qué Fernando Tobal no darle el espacio, porque no es uno el que le da la oportunidad a los nuevos valores, ellos son los que se brinden la oportunidad mostrándose al público, y el público es quien decide si tienen o no el afecto y el cariño del mismo, por ende, siempre que veo un talento, vamos a apoyarlo, los invito a que apoyen los nuevos talentos, porque Venezuela tiene un semillero importante, muy impresionante, y muy bonito. La música llanera, y así como la casita de Dios, que está impulsando los nuevos valores, impulsando todas las parrandas llaneras en Venezuela y Colombia, y en el mundo entero, así hay que apoyar a los nuevos talentos. Ese es muy bonito, yo tengo una anécdota, hace pronto, estos días que fuimos a Estados Unidos y estábamos cantando, y una venezolana, por supuesto, se casó con un norteamericano, y cuando yo me va aquí, me hace enseña, y el hombre estaba cantando, obviamente, con su español machucado, pero estaba cantando en la caravana, y yo me sentí, imagínate, es verdad, porque la muchacha le pone a cantar su música, y el hombre fue a vernos cantando, y es un logro grande que un gringo esté cantando la música llanera, así como he visto japoneses, chinos, ejecutando el cuatro, cantando, y eso es muy bonito, que a pesar de la cuestión negativa que ha sido el éxodo de personas venezolanas, bueno, hay que tomarle la parte positiva que se está regando a los venezolanos en el mundo, y se está regando la cultura, se está regando el folclor por todo el mundo, y así que el folclor ha sido mejor atendido en todas partes del mundo por la colonia venezolana que vive en cada parte. No, 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 obviamente, homenajeando a cada uno de las personas que más admiro desde el muchacho, tuve la oportunidad cuando inauguré la posada turística del caraván de que muchos de los artistas que le pusimos el nombre, por ejemplo, la habitación número uno, se llama Simón Díaz, la única que no pudo, por razones obvias, pero la habitación número dos, Reinaldo Armas, luego sigue la habitación Jorge Guerrero, la habitación Mítico Castillo, la habitación Luis Silvio, y así sucesivamente, tuvieron la oportunidad de estrenarse en la habitación cuando inauguré la posada, porque todos asistieron al evento, y súper agradecido también con los artistas, con los colegas, también por el espacio y por el compañerismo que ha existido siempre, y espero que exista en las nuevas generaciones, porque aquí no tiene que existir envidia, no tiene que existir egoísmo, cada quien tiene su espacio, cuando tú hablas mal de una persona, y es un consejo que le digo a los muchachos, cuando tú hablas mal de una persona o de un artista, estás quedando mal eres tú, porque se te ve la rabia por el avance que está teniendo el otro artista, deja que cada quien hace su trabajo, compite contigo mismo, haz el trabajo de la mejor manera, y verás que los resultados el público te los dará, Dios y el público. Así que bueno, en la posada, bueno allá, contento, homenajeamos a cada uno de los artistas, que les tengo mucha admiración, y así los espero por allá por Achaguas, en la posada turística. Acabamos de sacar, como te dije, acabamos de sacar un tema nuevo, un tema inédito, yo, hace días, no tengo problemas cuando sacas el material, para mí es un honor, cuando tú quieras sacar el material, yo cada mes iré, porque ahorita vamos a tomar una dinámica, para las redes sociales, que vamos, por ejemplo, la canción Dignidad, la canción El Alcarabán, la canción Yacimiento Amor, que son las que ustedes más piden, no tienen video, yo acuérdate que cuando yo grabé eso, no había redes sociales, no existía redes sociales, uno tenía que ir con el CD bajo el brazo, por cada evento, y vendiendo, y repartiendo aquí, y compitiendo con los que vendían CD, copiado, y entonces, era un rollo, pero ellos nos ayudaron bastante los que copiaban CD, a pesar de todo, la pelea que tenemos con ellos, entendimos que si no era así, no se daba la situación, pero, ahorita vamos a grabar, viene el video de, se llaman lanzamientos livianos, que son los temas ya que, pero los vamos a recuperar, porque la gente no los ha visto en video, solo en audio, entonces, vamos a estar metiéndoles temas inéditos, también vamos a grabar Dignidad en video, vamos a grabar Yacimiento de Amor, vamos a grabar y grabar, vamos a grabar y por qué no, todas las canciones que han hecho que Fernando Tobar hoy día, se mantenga en el pentagrama cianero, así que vienen esas sorpresas, ya se los dije a través de las cámaras, de la casita de Dios y a través de mi hermano Estanga, vienen proyectos muy, muy bonitos, vienen algunos tubos con grandes artistas, conocidos y conocidas, vienen sorpresas, este año tenemos siete lanzamientos más, así que espérenos y suscríbanse a mi canal de YouTube y al canal de YouTube de la casita de Dios. Bueno, la bandera de Fernando Tobar, como dijo Vitico allí, él canta mucho esta canción, porque es que le gusta y a mí me gusta demasiado, es una de las canciones, de las primeras canciones que yo escribí, y es una de las canciones que cuando yo comienzo a cantarla, siento la energía del público, siento ese afecto, ese cariño, siento que la cantan de corazón, y es una canción que escribí, es una anécdota muy bonita, porque la escribí en la universidad, en la universidad, en la biblioteca, tenía un parcial de botánica, me acuerdo yo, y estábamos hablando de ecología, y estábamos viendo los tipos de yacimientos, y entonces ahí estábamos viéndolo, estaba estudiando el yacimiento de tal, también tu dinero, el yacimiento este, y entonces agarré un papel, y entonces tomé mi pluma y una hoja de papel, y desnudé mi alma y mis sentimientos, fue un yacimiento de amor lo que descubrí, porque es realmente feliz a tu lado, yo me siento, todo tiene un porqué, entonces estamos viendo quién descubrió, dónde se descubrió el yacimiento tal, el yacimiento de petróleo, entonces yo no he visto yacimiento de amor, y ahí nació, yacimiento de amor en la universidad Rómulo Gallego, bueno, estoy hablando de hace 16 años, que grabamos la primera producción, que dice más o menos, tomé mi pluma y una hoja de papel, y desnudé mi alma y mi sentimiento, fue un yacimiento de amor lo que descubrí, porque es realmente feliz a tu lado, yo me siento, en el mundo como tú no hay otra igual, eres la mujer más especial, que habita en mi pensamiento, siento que eres toda mi felicidad, siento la necesidad, de gritarlo a campo abierto, que tú me gustas, me vuelvo loco por ti, y que quisiera vivir a tu lado, todo el tiempo, y así viento de amor. Bueno, ahorita vamos a estar en, en la semana próxima, vamos a estar en, bueno, tengo un evento privado en Valencia, el 29, el 31, estamos en Charallave, el 1 de junio, estamos en la, en la, en la manacera de anero, de, el centro, eh, madrilense, con, que harán de grandes artistas también, el 2 de junio tengo, bueno, yo creo que es la mega parranda, porque del 1 de junio, eh, salimos directo, a, a mi cumpleaños, en un salón de, por allá de, de Valencia, porque es la mega parranda, porque es Fernando Tobar, cumpleaños el 2 de junio, así que, esa es la parranda que viene ahorita, y bueno, tenemos, eh, otras presentaciones, que ya les iremos informando, a través de nuestras redes, ya. Síguenos en nuestras distintas, plataformas digitales, estamos en Instagram, como, arroba la casita de Dios LG, Facebook, la casita de Dios, y en YouTube, la casita de Dios, la casita de Dios, la vitrina que realza, el folclor nacional.